Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue instaló el Consejo Estatal de Protección Civil de Oaxaca, órgano colegiado de consulta y coordinación que tendrá la responsabilidad de conducir las tareas de atención a las emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2014. Gavino Cue señaló que con estas acciones, Oaxaca se declara listo para enfrentar esa temporada y reafirmó la voluntad de su gobierno de trabajar sin descanso para brindar mayores condiciones de protección y seguridad a los oaxaqueños. Declarar formalmente instalado este Consejo Estatal de Protección Civil, que a partir de este momento permanecerá en sesión permanente para monitorear, dar seguimiento e intervenir de conformidad a los protocolos correspondientes ante los fenómenos naturales que pongan en riesgo la vida y la seguridad de la población de los pueblos y comunidades de las ocho regiones del Estado de Oaxaca. En este sentido, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los medios de comunicación y sociedad organizada, a participar en los protocolos de alertamiento y seguimiento para enfrentar los fenómenos naturales. Gobierno del Estado, generando bienestar.